Música Somos conscientes de que no estamos teniendo la suerte, la suerte y tampoco la claridad que se busca ofensivamente Pero también somos conscientes de que si no hacemos gol y no nos hacen goles, sacas un punto Estamos cometiendo distracciones, errores que nos están costando caros Creo que tenemos que ser conscientes de que si no estamos teniendo suerte en algo de frente Tenemos que cuidar más nuestro arco para tratar de sumar, si no se puede ganar Creo que el funcionamiento en general del equipo ha sido bueno, más allá del resultado Creo que el funcionamiento en todas las líneas fue muy bueno, manejamos la prota casi todo el partido Ellos corrieron atrás de la prota todo el partido Pero no pudimos concretar, tuvimos ocasiones, tuvimos una o dos ocasiones Así que creo que cuanto afinemos la puntería en esas ocasiones, en esas pocas ocasiones que tenemos Hay que concretarla, pero bueno, hay que tener confianza en los muchachos que juegan arriba Todos tienen, ellos viven del gol, cuando no están en una buena racha enseguida se empieza a hablar que la ofensiva no está bien Pero sabemos la calidad que tienen, la clase de jugadores que son, así que tenemos mucha confianza en ellos Mirá, si te pones a mirar por el resultado del fin de semana pasado vas a decir que está complicada Pero nosotros somos muy conscientes de lo que quiere el equipo, para lo que trabaja Y creo que nos quedamos con eso, creo que el equipo está haciendo las cosas bien Más allá de estas cinco jornadas que tuvimos dos resultados, creo yo negativos Creo que el funcionamiento en general del equipo ha sido bueno, faltan cosas por afinar Que para eso estamos trabajando Con un equipo como Jaguares, que sabes que es muy ofensivo, al encontrar el gol tan rápido Bueno, inclusive ellos nos lo dicen, nos echamos para atrás Era difícil y no encontramos los espacios para poder hacerle daño después del gol a Querétaro Entonces, ese mismo parado defensivo un tanto de ellos, te plantea el partido de distinta manera Entonces, la verdad es que no fuimos capaces de poder abrirlos, de poder encontrar el arco rival Pero, bueno, es claro que el equipo tiene mucho la pelota Tiene las ideas muy claras, que es apretar, es quitarle la pelota, es tener el mayor tiempo posible y buscar el arco rival Sabemos que el fútbol mexicano, el entrenador mexicano es muy volante De pronto pierdes una jornada, estás en la posición número 10 y ganas una y estás en la segunda posición Estamos cuatro o cinco equipos con siete puntos Entonces, como dice Miguel, ganas un partido y te vuelves a meter en los primeros cuatro Lo importante y lo que tenemos claro es no salir de esta zona de calificación Si bien se habló al principio del torneo que buscábamos estar en los primeros cuatro lugares Vamos a seguir pensando en eso, vamos a seguir tratando de sumar puntos y ganar siempre en casa Es lo que buscábamos, hacernos muy fuertes en casa para mantenernos en los primeros lugares